Iván, muy buenas tardes. Como tú lo has mencionado, esta tarde conversamos con dirigentes de los empresarios, en este caso Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Conversamos también con Abelardo Herrera, quien forma parte de sindicatos en nuestro país, de igual forma con Guillermo Willy Cochés, abogado, connotado, conocedor en materia legal, también de nuestro país, que no dejan de salir del asombro con toda esta serie de publicaciones de la pluma de la colega Adela Coriat para la estrella de Panamá, la mano paralela de la justicia, que supuestamente el señor Rogelio Saltarín, abogado personal de Juan Carlos Varela, habría participado, según el diario La Estrella, en todo ese momento en que se armaron estos expedientes contra opositores, contra funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Urgen a la procuradora Kenia Porcel y al gobierno del presidente Juan Carlos Varela que cuanto antes se pronuncien, toda vez que lo que se está publicando a través de la decana, el diario La Estrella de Panamá, son acusaciones muy graves contra el Ministerio Público, contra el Consejo de Seguridad y que podrían evidenciar a juicio de los entrevistados esta tarde una manipulación de la justicia para perseguir a opositores. Escuchemos el planteamiento de empresarios, planteamiento de trabajadores y también de abogados. Adelante. Es que lo que pasa es que la procuradora muy poco va a hacer de investigar porque en un tiempo ella fue parte de ese instrumento que hoy en día se utiliza para armar expedientes para opositores o quienes no estén de acuerdo con el gobierno, el cual desde ahí se está haciendo el trabajo para darle directrices al órgano judicial. Y yo creo que es lamentable, creo que este instrumento no fue constituido para esto. Más que nada era para el tema de la seguridad nacional, no para perseguir opositores o para armar expedientes a personas que por lo menos no estén de acuerdo con el gobierno. Bueno, yo sí creo que todo este tipo de conjeturas, porque hasta ahora pues investigaciones que se hayan llevado de forma aislada tienen que poderse aclarar. Estamos viviendo en momentos en que la ciudadanía, yo creo que ya no aguanta mucho más que se esté cada día dando o cada semana dando algún tipo de nuevo descubrimiento sobre cosas que sucedieron o que no debieron suceder, vamos a ponerlo así. Y yo no veo por qué el gobierno en este caso sería no pudiera dar una mejor explicación sobre este tema que a todas luces pareciera ser que tiene algún tipo de trasfondo porque entiendo que la periodista ha estado encargada de esa investigación por más de un año, no es algo que sacó de la noche a la mañana. Pero sí sería bueno dar aclaraciones porque definitivamente la gente no tiene muy claro cuál es el rol verdadero de un Consejo de Seguridad y en qué momento puede o no puede o debe o no debe prestar o brindar apoyo a investigaciones de otras instituciones. Bueno, yo no creo que van a salir a aclarar nada. Lo que ha publicado en la estrella los últimos dos días es lo que hace mucho tiempo se rumoraba y no creo que el gobierno va a salir a aclarar absolutamente nada, ni va a haber destituciones, ni va a haber cambio de rumbo. Creo que ha quedado muy enturbiada la gestión de justicia y de investigación del actual gobierno y eso es muy peligroso porque se va perdiendo credibilidad en las instituciones. Bueno, ha sido una serie de entregas de la decana, el diario La Estrella de Panamá durante el día de ayer lunes y también hoy martes. Ayer lo que se refirió era que supuestamente el abogado Rogelio Saltarín, jurista a cargo de la defensa del actual presidente Juan Carlos Varela, habría participado, según el diario La Estrella de Panamá, en armar todos estos expedientes contra los opositores. Se narra además una serie de reuniones con la procuradora Kenia Isolda Porcel, quien también en su momento formó parte del Consejo de Seguridad y también se menciona en esos escritos al señor Rolando López. Para el día de hoy la entrega estuvo centrada en la supuesta existencia de una agrupación denominada La Taquilla, que estaría conformada por algunos abogados que tenían bajo su cargo negociar libertades, negociar medidas cautelares, en fin, de que se implicara a determinados funcionarios en presuntos actos de corrupción. Para el día de mañana se espera también otra entrega del contrato que le fue referido al señor Rogelio Saltarín por parte del Ministerio de la Presidencia, donde se le solicitaba asesoría para la presentación de denuncias en materia penal contra funcionarios de la administración pasada. Sin duda ha sido catalogado como todo un escándalo esta serie de publicaciones de La Estrella de Panamá ayer lunes, todavía hoy martes, no deja de generar reacciones esa supuesta injerencia, esa supuesta implicación que tendría el Consejo de Seguridad Nacional y mencionan ellos al abogado Rogelio Saltarín en armar toda una serie de expedientes, toda una trama para enjuiciar y encarcelar a los opositores o a exfuncionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Un tema al que damos seguimiento. Adelante, compañeros.